No Yo amo Si Hasta que edad jugarás dota profesional No sé digo hasta los 18 anderen Un Cuando ya no tengan una oportunidad Supongo Gato casual dice se fue a gankear y no mató a nadie Ah si, si pues cuando estoy contra el puso la tienes que gankear Cuando tienes que empezar con segunda, jalas el agro, aseguras el mago con la segunda Y sigues jalando el agro Uday dicen y cagando hasta los recién estás comenzando a esa edad más bien XD XD Ya, acá jalas el agro hacia atrás O sea que puso a ganar Bueno, el Ember no le pasó con segunda Acá lo que pasó era Mira, lo peor es que el Ember no le pasó con segunda, huevón Eso es lo peor Acá, esta si fue una cachada ¿Por qué? Porque en sí, sí, en sí le dio a la segunda Segunda, tercera, segunda, tercera, tercera, tercera Esta si fue cachada Pero lo que hizo Gunnar fue O sea, es el mismo matcha, huevón Literal, es el mismo matcha Y Gunnar terminó 7-1-15 Yo terminé 16-3 Solamente es jugar bien el matcha Supongo que Leon no lo practicó Porque acá también murió una vez No, no murió ni una vez Chucha Yo sí vi este replay Ojo, yo solo estoy que opinó O bueno, que comportó mi perspectiva Bueno Ya, acá está mal que Leo haya empezado con segunda Está mal Debo darle a la trasera Oye, pegarle, pegarle, pegarle Si se iba para atrás Denegabas un creep Si iba para atrás Pero ya, bueno Le denego un creep No le... ¿Por qué no usas su segunda, huevón? Su tercera Yo acá le doy a la tercera Me prendo Porque el huevón está mal posicionado Mira, mira este Juskar Está mal Bueno Y sigue jugándole con primera al Juskar Sin segunda Sin segunda Ah Le falló la chain, huevón Tiró mal la chain Primera y segunda No sé, huevón Qué fea build Skill build No me gusta Ya, desde acá ya empezó a hacer No, 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 no Ya, esta Esta jugada Salió mal Por una cosa Por Leo ¿Por qué? Porque Leo se adelantó, huevón Mira Leo se ha adelantado Cuando el creep que tiene él Está low Es obvio que el Juskar va a usar primera Y también Michael Salta ahí, huevón Ah, su madre No, huevón Ya, acá lo mataban al Juskar, ya Se salvó de chapa De chiripa Fue esta mierda Uy, acá lo mataban también al Juskar Mira Pero Michael se fue para arriba Mira Mira, ahí era que Michael se quedó ahí Amarró Era que Michael se quedó ahí Pegaba, pegaba Y moría Ah, su madre No, mala Ya ¿Saben por qué pasa esto? Porque Michael y Leo No llevan mucho tiempo jugando Te juro Conmigo lo mataban al Juskar Solamente porque Porque Michael ya me conoce como juego Yo le Le hubiera dicho Uy, 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 uy Se muere, se muere Y el Juskar se quedaba Rosario dice Creo que jugó con primera Porque Tenion pensado en matar al Juskar Con la Mars Oldey dice contigo lo cachaban al Juskar Beto dice cero coordinación Bueno, yo Yo, yo Yo siento que Que conmigo lo cachábamos al Juskar Solamente por esto Dice se tomaron un pie antes de ganar XD Yo solo voy a que Entre Michael y Leo Hay mucha más sinergia Al Beto dice Alon Crees que Dark Mago es el mejor medio de Zah No, que es el mejor Pero sí, Juan Solamente por la La sinergia que tenemos Michael y yo Creo que sí lo Hubiéramos cachado al Juskar Y el juego capaz cambiado Pero son suposiciones Mías Pero sí, Leo ya la acabó en su línea Y eso que tampoco está tan mal O sea Con un gang más de Michael Puta Pero es que no sé El primer gang debió salir Yo estaría pensando Puta madre Cómo no sale ese gang Pero bueno Supongo que también ya se Ya habrán visto el replay O tal vez porque Leo No es Juskar player Que no sabe que O sea Es obvio No es que no sepa Que Si el mago tiene poca vida Va a tirar primera Qué horrible posicionamiento Guau Qué es esto Te pones Adelante De un Juskar Y te vas al costado En vez de correrte para arriba Se va por una bounty Corre para abajo Cuando ve que abajo No hay nadie Es imposible que Jumping no le diga Oye, falta Falta Juskar Ten cuidado Mede Y eso Que tampoco es Necesario Tienes que estar viendo Siendo el mede Bueno, aquí ya está cachado Ya Este gang Ya Si tiene guardos de arriba F Cómo chucha No van a tener guardos Cómo chucha No van a tener guardos Qué horrible Gan el de Leo Horrible de horribles Qué horrible Gan Es obvio Que van a tener guardos Fuerte, hermano Y gankeas la línea Donde hay ovni No No se comprenden Creo yo Yo creo que les falta tiempo Solamente les falta tiempo O sea Es como que Cambias a dos jugadores O bueno A uno, no A mí Oscar tampoco tenía Tanto tiempo en Infamous Cambias a tu medio Que lleva jugando Con tu cuatro Un culo de tiempo Casi un año Ya Lo cambias por un buen jugador Como Leo Pero la sinergia No la va a tener De un día para el otro No por ser buenos Ya Son unos en un día Entonces sí Les falta tiempo Rosary dice Creo que no puede Gankear a la Omni Ni a la Weaver Sí No puede gankear Por eso digo Debió jugar con tercera Alberto dice Ojalá ese Infamous No pare y agarre en sinergia Sí Solamente les falta tiempo Son buenos Este Acá El Ember Debió jugar con tercera Pero no le dio Ni siquiera dos puntos Pero ya bueno Está cachado El Morphling está bien El desbalance Es que Arriba no le fue tan bien Tampoco porque está Contra Omni Está frío El Lumiere Y Bueno El Husker cachó medio Epa Lo mataron O no lo mataron Sí, sí lo mataron O no O no lo matan Me cagaste Bueno Dice Desde que Lumiere Votaron De Infamous Les ganó todo Le quitó la Major Y ahora el cupo Al play Oluendice Moticoco Oka Bueno Ya vi mucho Eso fue todo Lo de ese juego Creo yo Bueno Solo opiné Del medio Ya pero Es porque Es el rol Que sepe En el juego Uno del Morphling No vi ya Pero A ver Yo jugaba Morphling medio Hace tiempo Pero último En Ranked Es como que No puedes jugar Morphling medio Oluendice Parker Oluendice Oluendice Dice Kunkakari A lotander Sí Eso está bien Creo yo Que yo creo que está bien Lo que estoy diciendo Sobre los juegos Salida Puta Salida pasiva ¿Cuándo Que ahora? Pero bueno Mirada Stick Supongo Ya gasto Una rama Le denegó Un creep Falló Su creep Falló Otro creep Le dio a la segunda Y no le está Spameando al Ember Le spameó El creep En vez de darle Al Ember Que ya usó Tercera Ok Está jugando Pasiva Le denegaron Su mago No debió Pasar eso Le volvió A tirar la segunda Al creep En vez de tirar Al Ember Ya Esta que Le denegó Bien Pero Esta que Usa bien El de Strange Pero el de Agilidad Lo Debería usar Más Agresivo Se baja En el cable ¿No? Es el Es el Chompito Sigue sin tirar Al Ember Webon ¿Cuántas veces Le ha tirado En la línea? Ni una No le tira No le tira No le tira No le tira Decide Decide sin tirar Decide sin tirar Decide sin tirar De Networks Porque el Ember No se está comprando Digamos Este Más regeneración Solo un Tangex ¿Por qué no le tira Así lo mata? ¿Por qué no le tira El de Stump? Primera Pegas Stump Pegas 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 Segunda ¿Por qué no le tira? Si lo mataba Y si tenía mana Hizo bien El Bodybuild Debió tirar De Stump No tiene Stick Completada Fue las ramitas Por las huevas De su salida Va a completar Las sticks ¿Ven? Hubiera sido Mucho mejor Salir con Con una Botex Bueno Le dio el tango Si El tango Se lo dio Lo lembro No bueno Se le cayó Ah, se está que meten Gampy en las líneas Ese es Entendible ¿Cómo murió Parker? What the fuck Se lo salió Lo mismo Se lo salió No tiró Ni siquiera Torrente Parker Ahí Corrías para atrás De nuevo Uy, se bloqueó Ah, la mierda ¿Qué muchachos pasó eso? Bueno Mucho A ver si me quito Periquito Eso es todo Lo que pienso Se abrigan a ver si me quito A ver si me quito